Detrás de nosotros una video instalación de Gerardo Suter y a un lado mío me acompaña Rubén Imas. ¿Cómo estás Rubén? Muy bien, gracias. Cineasta, muy bien, gracias. Cineasta del CCC, que también ha incursionado en el videoclip, que ahorita platicamos de eso, con dos largos que son... Mi primer largometraje se llama Familia Tortuga, fue mi tesis en el CCC, mi tesis de titulación. Y después, ahora en 2010, estrenamos Cefalopodo, se llama. Ya estuvo en salas. Han pasado seis meses desde que te enterramos. En este último largo tuviste la participación de una persona que también está invitada a este programa, que es Pascual, de San Pascualito Rey, que estamos vinculando en este programa todo lo que hay alrededor o detrás o con el disco que acaban de sacar. ¿Cómo estuvo? Primero, platícame del trabajo de la película. Bueno, es que con él trabajé también en mi primera película. De hecho, fue la vez que nos acercamos como artísticamente. Yo no los conocía a él ni al grupo. Sin embargo, había escuchado sus canciones del álbum que se llama del 2005, debe ser Sufro, Sufro, Sufro. Y pues me encantaba, me pareció que sí es un rock muy especial. Creo que se mantiene la herencia del rock mexicano de alguna forma sin hacer esta homogenización pop que hay como en el mundo. Y creo que son muy auténticos. Y estaba yo haciendo mi película, Familia Tortugas, era mi proyecto de tesis, como te decía. Y quería una canción de ese álbum para que estuviera en la película. Para trabajar en Cefalopodo pensé que se me antojaba mucho a mí tener un score musical con instrumentos de rock, con los instrumentos más clásicos que se usan en el score de película, que puede ser el violín, es muy típico, o el cello. Quería trabajar más bien con guitarra eléctrica y con batería. Y entonces trabajé con Pascual y él es el músico de la película. Y desde entonces pues somos muy buenos amigos y ahora surgió la posibilidad de hacer este video de Citebas. Era para mí un reto meter cómo transmitir esto en un videoclip y además encaer en las cosas más evidentes. Que a lo mejor hubiera sido grabarlos en una azotea, que también hubiera sido una solución bonita, a lo mejor no tan homogénea, aunque sí es mucho. Y pues había que buscar, yo también siempre buscando cómo se define, cómo definir la música. Y luego también pues mucha luz la dan ellos, ellos también en varias entrevistas he visto que se autonombran a su trabajo, lo llaman como dark guafachoso de alguna forma, entonces pues sí, como que tiene esas connotaciones populares, al mismo tiempo rockeras, y sí, pues tiene un sabor de la ciudad, de lo mexicano. Siempre que hay contrapuntos yo creo que es cuando se siente más rico el arte, ¿no? Absolutamente. ¡Gracias!